Hago las noticias en confianza porque me gusta hablar con mi gente, la gente latina, y porque me gusta hablar de las cosas que son importantes para todos, como la familia y todo lo que tenga que ver con ella. Me gustan las noticias en confianza porque me permite estar en comunicación con nuestra comunidad y mantenerles informados de las cosas más importantes que nos interesa a todos. A mí me gusta estar en las noticias en confianza porque me gusta estar en contacto con la comunidad, trayéndoles entretenimiento y con los grandes temas que nos traen Silvia y Enoch siempre. Les agradezco a todos los que nos ven. Hola, hola amigos, finalmente nos tienen otra vez ahí hasta allá, hasta allá, hasta sus hogares. ¿Qué creen? Que la terrible Silvia está en una comisión, no, junta de una comisión. Está en una junta de comisión. Entonces, mandó saludos y besos para todos ustedes, sus teleauditorios, su gente bonita, nuestra gente latina, y me encargó, dice, a ver si no haces el ridículo. Pues voy a tratar. Yo, pues voy a hacer lo mejor, dice, pon tu mejor cara, no, ya está imposible. Ya, eso ya fue. Pero miren, estoy bien acompañado, tenemos una invitada estrella, a ver, preséntate. Sí, buenas noches a todos, mi nombre es Olivia Carranza, y aquí estoy de nuevo en este programa tan maravilloso, y me encanta, me encanta regresar siempre. Soy coordinadora de padres de la asociación Sin Fines de Lucro, que se llama Futuros Líderes de América. Sí, ya ven, ya ven cómo cierra de lujo, y como siempre, nuestra mano derecha. Aquí estamos, familia, ¿cómo están? Andy Valdés, servidor, y bueno, pues bien acompañado, como bien lo dice el señor Eno Curibe, con Olivia Carranza, que siempre, pues, está trayéndonos todo y teniéndonos al tanto, ¿verdad?, de estas grandes noticias e informaciones que debemos saber, porque la verdad, con Olivia siempre nos viene a abrir los ojos a, pues, aquí a toda la comunidad, y pues con mucha información, les voy a hablar de Luis Miguel, que bueno, terriblemente volvió a dar de qué hablar, se presentó en el Auditorio Nacional, pero ahogado de borracho, que bueno, quien paga, al fin de cuentas, es el público, ¿verdad? Les voy a platicar también de Daniela Castro, esta actriz que, bueno, pues, la cacharon robando en San Antonio, Texas, siendo que está casada con una de los nietos de Díaz Ordaz, no tiene por qué robar, pero bueno, ya las platicaremos, y también por ahí les traigo más noticias del mundo grupero, y por supuesto, la mejor información, hoy ausente Silvia, pero ya está siempre con el pensamiento y el corazón aquí en el programa, y sí, como dice Noc, nos dijo, no vayan a hacer ridículo muchos, no, 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 Silvia, aquí estamos. Entonces, pues, empezamos en confianza, bienvenidos. Bueno, amigos, como les decía, este día estamos muy contentos, tenemos muchas cosas de qué hablar, tenemos todos los measures, vienen votaciones, vienen votaciones para el School District, vienen votaciones para todas las medidas que están pidiendo que pasen, vamos a platicar de eso, vamos a platicar de deportes, que están en los play-offs del béisbol, pero sí en su... Mero apogeo ahorita. En su mero apogeo, y pues es lo que más viene. Ajá, y también este, pues, Almeida se nos fue ya del fútbol mexicano, se fue a los Airwigs de San José a dirigir, y pues vamos a platicar de que, pues bueno, muchos han querido hacer cosas en México y los dejan ir también. Sí, pero pues mira, lo que pasa es que en México todavía manejamos mucho la telenovela en todos los ámbitos de la vida nacional, de que si se va a construir el aeropuerto aquí, que se va a hacer allá, y ahí nos tienen a todos entretenidos, por no decir otra palabra, este, un año. Sí. Desde que el señor se postuló para esto, dijo, y ese aeropuerto no me gusta y se los voy a quitar. Exactamente. Se los voy a echar para atrás. No, y es el mismo año que tienen sin dormir juntos La Gaviota y Enrique Peña Nieto, porque se divorcian, se están divorciando, un secreto, abús cerradas, pero ya un columnista de un periódico muy importante en México lo dijo, tú lo mencionabas, la telenovela se está acabando y así lo es. Pero todo es en México, telenovela, todo es en Big Deal. Oye, entonces ese fue el teatro, el teatro. Sí, imagínate. El sexenio. El sexenio, y vámonos, sí. Y a poner nuevos payasos. Sí, sí, claro. Y continuar con el circo. Sí, sí, pero ojalá este sí nos saque adelante, mami. Miren, pasa una cosa que yo recuerdo desde que era niño y miren que ya medio lloviz, ¿no? Un poquito. Hablando de canas. Decía la gente, este, iba un nuevo presidente, y todos, ay, ojalá y que sí, ojalá y que sí. Pero yo recuerdo que esa forma de decirlo, era como esperar que Diosito los bendijera y los sacara de apuros. No de pobres, nada más de apuros y salir adelante, ¿verdad? Pero así como si fuera un rezo muy grande. Y desde entonces nuestra sociedad sigue siendo igual, igual, esperando que un presidente haga los cambios. Y no se dan cuenta, mis amigos, todos los que ya llegamos acá, todos los que vivimos aquí, todos los que estamos moviéndonos, sabemos que el cambio empieza por uno mismo. Correcto. En nosotros. Mientras en nuestros pueblos, nuestros pueblos latinoamericanos, no cambien ellos mismos, no hagan mejor las cosas por sí mismos, demuestren que tienen civilidad, que cruzan la calle donde debe de ser, que recogen la basura y no la tienen en las calles, en el piso, que respetan a las mujeres, que respetan a los ancianos, que le dan su mejor lugar. Eso es lo que nos cambia. Cuando tenemos todo eso en cada uno, aprendemos a, como respetamos, a que nos respeten. Correcto. Y ahí exigimos ese respeto. Pero en México nos ponen a la gaviota, matan a la esposa de este, nunca asumo de qué se murió la señora, nada más un esposo que nunca sabe. O sea, por eso se dan muchas elucubraciones. ¿De qué murió la señora? Pues nada. De estrés. Ajá, sí. De estrés. Si no es que hablas que ahora todos. Pero bueno, sí, tienes toda la razón. Y al señor nos lo pusieron desde siempre, desde candidato, como que muy guapo, que muy... Sí, pues Bolivia votó por él. No, hombre, ¿qué ha pasado? Sí, y bueno, y tanto le hicieron al feíto de López Obrador, y ya llegó con muchos votos. Ahora, a ver si nos viene el desencanto, que salga igual que los demás. Político será político. Exacto. Sí, sí, uno con su forma de paisanito y ahí de... Por lo pronto llega ahí con su regalito, porque ya es que le encontraron unos yacimientos a López Obrador nuevos de petróleo, y vaya que México... Es que sigue dando y dando el país. Espérate, pero con todo lo que ahorra en irse en el transporte público, pues lo puedo comprar. Exacto, también. O sea, tranquilo, Andy, tranquilo. No, 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 no empieces de mal pensado. Sí, no, 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 hay que darle chance. Oye, me puso un amigo en Facebook que dice, el petróleo, no que el petróleo era de los mexicanos, y pone al líder de los petroleros, a Carlos Salinas de Voltares, al presidente Peña Nieto, al vicepresidente, pone a puros personajes, ocho, que compraron acciones de Pemex, y que han comprado dos plataformas y otras tres plataformas, y le digo, ¿ya ven cómo se dice mexicanos? Sí, no, y entre mexicanos no nos podemos robar. Yo andaba buscando ahí el Donald Trump, o a los de los Bush, entonces que antes le entraban a eso, los Bush eran socios en México. Sí, cómo no, tenían ahí también. Del Permargo, de la empresa Permargo, y ahí a un director de Pemex se lo llevaron entre las partes, el ingeniero Díaz Serrano, yo lo conocí. ¿Tú lo conoces? Yo lo recibí en el reclusorio sur. Era un personaje, una persona lindísima, un caballero, ¿no? Como los que estaban afuera. Sí, mi mamá. Oye, pues fíjate que saludando, sí, ahora sí que ahí en el mundo afuera, pues hay un mundo de redes sociales, y todos los que nos siguen en las Noticias en Confianza, en Facebook, muchas gracias, mil saludos a Esbibros y Cervantes, le gusta el programa, ¿dónde dejaron a Silvia? Ya dijimos, está en una junta. Oscar Gutiérrez, nuestro productor, siempre pues ayudándonos también aquí, acompañándonos. Javier Veira, Felipe Azteca, López, y a todos los que siempre pues están aquí en sintonía. Y tú tienes Facebook, diles por favor tu página para que te puedan seguir todos los que nos están viendo, Olivia. Bueno, sí, tengo mi Facebook, es Olivia Carranza, ahí van a ver mi foto, y este, para que me den like, y ahí también comparto algunos programas, algunos eventos, algunas, este, algunas información muy importante para nuestra comunidad, y también tenemos la página de Futuros Líderes de América, también le pueden dar un like, y ahí este, compartimos todo lo referente para nuestra comunidad, nuestros padres y nuestros jóvenes. Y dejen decirles que eso de Futuros Líderes de América es algo que ha funcionado perfecto. Sí. Está bien, hay mucho, hay mucho jovencito con, como les decía, hay ciertas aptitudes de las personas, unos sirven para una cosa, por otro, pero ahí, los jóvenes. Pero todos sirven. Sí, no, no, sí, todos sirven. Sí, claro. Cada uno de los dedos tiene diferentes actitudes, todos sirven, todos. Sí. Entonces, ahí en Líderes Juveniles, salen niños con mucha capacidad, y ahí, ahí hay que apoyarlos porque es a donde vienen. Así como, como en el fútbol, el Barcelona, realmente, vean a los niños y los agarran desde niños. O sea, que sí, también, eso es lo que se está haciendo ahora, Olivia y otras gentes que le ayudan. Sí, así es, sí, ya tenemos más de treinta y cinco años con esta, con esta asociación. Es muy importante para nuestros jóvenes, para nuestros, a nuestros padres también, para nuestra comunidad. Muy bien, ¿no? Y lo maravilloso de todo esto, que, que, que existan este tipo de programas, porque, pues, venimos de un país que ahorita lo estábamos hablando, donde, pues, estamos hablando que el gobierno, pues, sí, pero se enriquece en ellos. El pueblo siempre lo dejan ahí, pues, arrumbado, ¿no? Sin ayudarlo y todo. Y estamos en este país donde, pues, organizaciones como esta, que es maravillosa, pues, buscan impulsar lo que es el talento latino. Y qué bueno, ¿no? Porque nuestros hijos, todos sirven, como dicen ustedes, todos los latinos, y todas las diversas culturas, porque, imagino, latinos se envuelve a guatemaltecos, a salvadoreños, hondureños, cubanos, mexicanos, todo, ¿no? Que, a fin de cuentas, están todos queriéndose el día adelante, y para que no, no pensemos todos que vamos a acabar siendo meseros, lavaplatos, y no podemos hacer cosas más grandes. Y también, pues, contar y apoyar estos programas, porque también si uno no va y no los apoya, pues, pues, dejan de existir o dejan de perder, pues, el interés de apoyar a las gentes que tienen que apoyarlos, ¿no? Así es, así es. Y mira, yo he detectado que la mayor intención es de que, si mucho de nuestra gente ha llegado aquí a hacer con verdaderas obras de arte con sus manos, con sus trabajos, que aquí se aprecia mucho, no en nuestros países de origen. Allá les pagan cualquier bagatela aquí, eso es caro, y muchos de ellos viven bien, y muchos de ellos quieren que sus hijos progresen y vayan para arriba. Ellos ya pusieron los simientes, ya hicieron las bases, y están empujando a los hijos. Por eso ustedes, amigos, que tienen niños que van al colegio, métanlos acá, que vayan ahí, que acepten, que vean, y si hay más capacidades, hay capacidades para investigadores, hay capacidades, pero todo lo tienen que detectar desde la casa los papás y apoyarlos en eso. Claro, porque no todos los papás buenos, que son evanistas o carpinteros, o el ramo de construcción de la cocina, quieren que sus hijos se queden ahí, todos quieren que los hijos se queden. Sí, de hecho ese es el sueño americano, que nuestros hijos sean más que nosotros, ese es nuestro sueño americano. No es que les demos una casa, que les demos dinero, la verdad ese no es el sueño americano del padre normal, ¿verdad? Porque también hay otros padres que nomás les quieren dar dinero a los hijos. Sí, no, no. No, 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 el sueño americano es que mi hijo sea mejor que yo, o más feliz que yo, o que tenga más oportunidades que yo, porque yo no las tuve ya. Entonces yo puedo ser jardinero, limpiador de casas, lo que sea, pero yo quiero que mi hijo llegue más. Yo voy a caminar toda esa larga vereda para que mi hijo llegue a la escuela, para que mi hijo llegue a la universidad. Agarra el freeway. No, pues es que en realidad como dice Olivia, pues aparte de ser el sueño americano, yo pienso que es el sueño de cualquier padre que quiere que sus hijos se superen y que aman a la familia, aman a lo que va a ser el legado de uno, porque uno sigue su apellido creciendo por eso, que está dejando uno un legado. Pero por favor Olivia, quiero que le digas al auditorio, ¿cómo funciona esto? Porque a lo mejor hay muchos nuevos padres que nos están sintonizando, que no estuvieron la vez pasada viendo el programa cuando estuviste aquí con nosotros y a lo mejor dicen, bueno, pero ¿qué es Jóvenes Futuros Líderes de América? Sí, claro que sí. Bueno, esta es una organización sin fines de lucro, tiene ya más de 35 años estando formada y lo que pasa aquí es que nos dedicamos a encontrar a estos jóvenes, ya sea desde la junior high o en la high school y les enseñamos cómo ellos deben de aprender a escoger sus clases, a escoger y hablar con sus consejeros, con sus directores, con sus maestros y también con sus padres. Les enseñamos todas las habilidades de liderazgo, de hablar en público, cómo defenderse, cómo usar su voz, cómo cuidarse a sí mismos, cómo quererse a sí mismos, un montón de cosas que les enseñamos a los niños para que ellos crean en sí mismos y puedan llegar a donde ellos quieran llegar para que ellos sean felices. Y déjame decirte que aunque nosotros creemos tanto en la educación, no necesariamente queremos que este niño o que todos los niños lleguen a la universidad o fuercitas, no, porque nosotros queremos que este niño tenga ese derecho de elegir, ¿entiendes? Si yo quiero la universidad, yo voy, si no quiero, yo no voy, no, porque ellos decidan, pero que no queremos que el sistema educativo los limite a no seguir. Si llegas a high school y se acabó y te vas a trabajar a vender hamburguesas. Exacto, pero nada más los limitan porque el sistema sí está diseñado para limitarlos, déjame decirte. Hay dos caminos en la high school. Uno, que nada más te da tu diploma y ese diploma no te sirve más que para nada, para nada y para nada, porque no tiene los créditos para que el niño pueda aplicar a una universidad. Y el otro camino es de que sí tiene sus créditos y con ese sí puede aplicar a una universidad. Nosotros queremos que la high school le dé el mismo camino a todos los niños. Y ahora el niño decide, ¿sí? El niño decide. Yo no quiero que ningún niño se sienta obligado a ir a ninguna universidad ni nada de eso. No, no, no. Porque hay niños que quieren hacer otras cosas. Y está bien. Nosotros como padres no debemos de obligar a nuestros hijos a nada. Debemos de guiarlos y apoyarlos y amarlos, pero sin obligarlos. Y también eso como padres lo estamos aprendiendo. Porque a veces es, ay, tu hija sí va a la universidad y mi hija no. Oh, wow, mi hija es menos. No, 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 no. Que quitémonos de eso. Y también como padres tenemos que quitarnos esa venda de los ojos de decir, así no es. Mi hija es única y mi hija quiere esto y yo la voy a apoyar. Claro. Así es. Y de hecho hay un campamento familiar de eso. Sí. Que Olivia nos trajo la invitación. Se llama Futuro Líderes de América. Y el campamento se va a llevar a cabo el día del 7 al 9 de diciembre en un campamento Ramá en Ojai. Es un lugar muy bonito, muy tranquilo. Sí. Donde los niños van a aprender todas estas cosas de lo que es el liderazgo. Maravilloso. Y el liderazgo no es nada más el político que sale, ¿eh? El liderazgo es el que sabe hacer una casa bonita y con buenos acabados y buena decoración. Ese también es el liderazgo. O sea, cualquier actividad en nuestra vida es esa. Lo mayor y lo más importante de todo, y eso ya es educación desde la casa empieza, es que hagamos mejores seres humanos. Exacto. Así es. Esto es lo mejor en este campamento. Ya que en la casa le dan esos valores, esos principios, aquí se los refuerzan. Y si desgraciadamente por alguna causa, porque falla del papá, falla de la mamá en cuanto al tiempo para atenderlos porque trabajan mucho, aquí les empiezan a dar ese camino. Correcto. Entonces, esto es lo más bello que están haciendo en este campamento que, les repetimos, va a ser del 7 al 9 de diciembre. Estamos a dos meses prácticamente para que se puedan inscribir. Así es. Que se inscriban. Y hay dos oficinas. Una es en las oficinas de Haley. Así es. East Haley. Sí, es el 126 East Haley. La oficina es la A12. Y también estamos invitando a estudiantes y a familias de Oxnard. Y también estamos en el 450 South K, en el 105. Pero este campamento es muy importante. Así como estabas preguntando, ¿cómo se comienza? ¿Qué se hace? Bueno, nosotros tenemos varios campamentos. Este en particular es para toda la familia. Tiene el papá, la mamá y todos los chamaquitos de la casa. Todos. Y vienen y los llevamos a este campamento y les damos hospedaje, alimento y todo lo que es las actividades, todo lo que es la enseñanza, individualmente a los padres y también a los jóvenes. Es muy importante este campamento porque viene toda la familia. Y aquí lo que aprende la familia es a unirse como familia, como equipo. Salen los hijos amando a sus padres, salen los padres amando a sus hijos más, de otra forma muy, muy padre, muy unido, diciendo, oye, mi papá de verdad sí me quiere ayudar. Oye, y dice, ¿sabes qué? Mi hijo de en realidad, pobrecito, ¿cómo batalla en la escuela? Entonces empiezan a entenderse. Pues sí, me explico. Y hace cuenta que ahora trabajan mucho mejor juntos. Eso es lo que sale de este campamento. Yo fui como madre, con mis tres hijas, a este campamento y la verdad me abrió los ojos a un montón de cosas. Y eso es lo que traemos a esta familia. Y vean nada más ahora, hasta los impulsa. Es magnífica esa conexión que, como dice ella, que creas entre padres e hijos. Porque se la pasa uno trabajando y vas y vienes. Y los niños en la escuela y en la casa y tu esposa. Esto es un momento maravilloso. ¿Qué precio tiene? ¿Cómo llegas? Sí. Bueno, lo primero que tienen que hacer es, nosotros tenemos aplicaciones y tienen que llenarlas. Estas aplicaciones cuestan 75 dólares para toda la familia. Como dije, hospedaje, exportación y todo. Pero si hay alguna familia ahí que nos está mirando y que quiere venir y no tiene los fondos para pagar esos 75 dólares por toda la familia, nada más nos dicen y nosotros tenemos una beca para ayudarle a esta familia a solventar ese gasto. Pero si puede la familia pagarlo, les aconsejo que lo paguen, porque así podemos ayudar a más familias. Correcto. Pero si alguien no puede y quiere venir, yo de todos modos los invito. El dinero nunca es un obstáculo. Eso me lo enseñó mi hija, la medianita. El dinero es nunca un obstáculo. Así es que que no sea para ustedes tampoco, este campamento familiar nos abre los ojos, nos abre las puertas a seguir adelante en el camino que quieran tomar. También tenemos otro campamento que es para puros jóvenes y ese campamento dura toda una semana, pero ya los voy a invitar para la siguiente vez que venga, va a ser en la primavera. Pero ahorita es el campamento familiar, nada más es viernes, sábado y domingo. Nos vamos el viernes en la tardecita y regresamos el domingo a mediodía. Entonces es fácil. También pueden pedir los días desde ahorita, lo que sea, y nos avisan y nos los llevamos a todos. Nos gustaría que regresaran luego antes de que se hiciera el campamento, es para volver a recordar a la comunidad. No, no, y el de los jóvenes que nos apunten. Una vez este. Jóvenes sin canas. Lugar cantoce, catorce y quince, por favor. Jóvenes sin canas. Entonces capricho me las pinto. Dios formento. Oye, pues más gente se une, saludos a Verónica Olague, José Alfaro, Rosario Urquijo, Verónica Martínez, Israel Rayos, y toda la gente que, pues bueno, ya está viendo las noticias en confianza en Facebook, pues hoy para los que prenden ahorita la tele dicen, ¿dónde está Silvia? No, Silvia está en una junta, le dio permiso Enoca, así que todo bien. Ya saben que acá macho man. No, no, danos un chisme. Un chisme, vámonos rápidamente, y es que me cocen las habas. Por hablarles de este muchacho, el señor, el Sol de México, que bueno, muchos dicen, ¿pero por qué el Sol de México cuando nació en Puerto Rico? Bueno, es que en México hizo su carrera artística y llegó y ha estado en los cuernos de la luna, y es que Luis Miguel, al día de hoy nada más díganme, no hay una estrella, pues está Alejandro Fernández, Pablo Montero, pero bueno. Nada que ver. Nada que ver, lo que sí tienen cosas en común, porque tanto Pablo Montero como Alejandro Fernández. Y Luis Miguel, pues, toman mucho, y en este caso Luis Miguel dio la nota del día, porque imagínense, presentó en el Auditorio Nacional, ha sido uno de los artistas que al día de hoy ha roto récords porque lleva más de 11 conciertos en el Auditorio Nacional, sold out, vendidísimos, todos, y no nada más ahí, donde quiera que se presenta, pero sí esta vez la regó porque no pudo ni cantar, embriagadísimo, el público muy enojado, porque, pues digo, un boletito periódico de Luis Miguel en México es carísimo. Y aquí también, aquí no fueron regalados. Aquí también puedes pagar hasta mil quinientos dólares más para entrar. No, y para que le hagas ya el micrófono, nada más. Pero bueno, imagínense, nada más. Ahora está un poco, pues sí preocupado, ¿no?, lo que es los organizadores de estos eventos del Sol de México, porque, pues, con las fechas que ya tiene vendidas y con las presentaciones que es que van a estar así, pues lógicamente van a perder mucho dinero, porque muchos van a querer su dinero de regreso, y justamente, y, pues, ahora sí que el público manda, Luis Miguel, te estamos viendo que, digo, ¿por qué nos ve Luis Miguel, verdad?, te estamos viendo que, este, que, pues, estás de una u otra forma, pues, tropezando otra vez, cuídate mucho, porque, pues, la verdad, el público te quiere, te está dando una segunda oportunidad, tú te estás dando cuenta de eso, y, pues, bueno, hay que recordar que, pues, no, no siempre uno va a ser monedita de oro para hacerle bien a todo. Pues, ahí pasa otra vez lo, lo que hemos platicado siempre, la desgracia, el, el manejar la fama, no siempre es una cosa buena, pocas gentes he visto yo que han manejado la fama y han seguido adelante, generalmente es un ambiente muy frívolo, y, y lo vemos que es frívolo, hay quienes se alejan de esa frivolidad y siguen adelante, pero es frívolo eso, de, de la noche a la mañana toda la gente te pide autógrafos, toda la gente, no, mi compadre, no, acá, yo soy, no, en la escuela juntos, de chamacos, presumimos de esas cosas, pero esa, esa mentalidad es la que tiene que cambiar, es la que tiene, ¿cuántos boxeadores futbolistas conocemos que llegan y se pierden y se les va el dinero en, porque cuando uno es triunfador, te salen amistades, familia. Ah, sí, todo el mundo te quiere, ¿no? Sí, sí, tú eres el rey, pero. Venga, los compres, todo el mundo ahí los tiene, ¿no? Ah, no, porque tú pagas, sirvan las otras y yo pago. Sí, pues entonces, ahorita, ahorita me recordaste, casi, casi estaba viendo a don José José, cuando hacían, sirvan las otras, yo pago, tenía un séquito atrás de catorce gentes, que uno le decía, bueno, ¿y este quieres? No sé, pero le pago una lana, una ayuda, y así era, él inclusive llegó a estar con el escuadrón de la muerte, unas personas que ya tomaban hasta alcohol del noventa y seis, estás hablando de boxeadores, caso de Rubén El Paz Olivares, Julio César Chávez, Carlos Zárate, o sea, grandes futbolistas. Que ganaron mucho. Salvador Cabañas, ¿qué le pasó? Se metió, estuvo en la hora equivocada, donde no tenía que estar, le metieron un balazo en la cabeza, que ahora sale una nota en México, que fue uno de los hijos de Dorin, por órdenes de los huérvulas y todo, y pero, ya el día de hoy, ya qué importa, que haya sido, o sea, pobre Cabaña, le destruyeron su carrera, le destruyeron su matrimonio, todo, o sea, como tú bien dices, la fama es efímera, y lo malo es que, pues, a veces estamos arriba, a veces estamos abajo, el chiste es mantenerse, ¿no? Pero hay algo que no se ha cerrado bien allá, que les den una educación en la cual cómo manejar esas cosas, haz de cuenta, es una crisis, porque no, cuando tienes problemas, es un buen problema, pero no se dan cuenta, cómo manejar la fama, cómo manejar... Y luego, pues, Luis Miguel es Luis Miguel, o sea, también, también eso para él, tal vez es muy, a mí, ya está ahí arriba, él puede hacer lo que él quiera, la gente lo sigue llamando, desafortunadamente, pues, se puede estar destruyendo al mismo, ¿no? Claro, ¿no? Y también pensar que muchos de estos ídolos vienen de familias disfuncionales, ¿no? Por ejemplo, Luis Miguel, su papá se drogaba, le daba droga muy chico para que pudiera cantar, pudiera estar en los conciertos, su mamá la desaparecieron, muchos dicen que fue el negro durazo, y, pues, tú los conociste, tú conociste a Luisito Rey. Sí. Sí, él también lo conoció, entonces, Luisito Rey era una persona que cuando llegaba encantada, una persona que llegaba y era una... O sea, tú lo vayas a tener un angelote, el señor, la verdad. Sí, no, no, no. Y sacaba su guitarra y empezaba, ¡ay! Y cantaba maravilloso, entonces... Tocaba la guitarra maravillosa y la cantaba muy bien. En varias reuniones tuvimos la oportunidad de estar con él y con... Y José José, qué triste que ahorita lo está escondiendo su hija, porque quiere vender la exclusiva de la muerte de su padre. ¡Ah! Hay que comprar boletito, ¿no? Sí. No se olviden, no se olviden del programa. Sí, por favor, manden una lana. Sí, 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 sí. Yo necesito lana y por eso, cada treinta. Aquí les organizamos la entrevista. Exacto, sí, sí, sí. Manejamos por una módica luna. Por una módica lana. Les módicamos consejos. Yo les digo, ustedes me dan dinero, yo les digo cuánto les queda. Exacto, muy bien, muy bien. Oye, pues, fíjate que también por otra parte yo les quería comentar, ¿no? Que por ahí dicen que Alejandro Fernández y Luis Miguel se deben dinero, porque iban a hacer unos conciertos juntos, Alejandro le dio un adelanto a Luis Miguel, pero ahora el que está muy, pero muy enojado con su hijo es don Vicente Fernández, que ya le leyó la cartilla al potrillo y le dijo inclusive lo va a meter en una clínica de rehabilitación. Si sigue haciendo lo que está haciendo. El potrillo, por otro lado, dijo que no le importa, pues que le vale, ¿no? A lo mejor estaba borracho, porque pues siempre se ha visto y se ha caracterizado por rendirle ese respeto a su señor padre, pero pues mira nada más a cómo es la vida, ¿no? Que quién iba a pensar que Vicente Fernández, quien fue quien le dio, pues, la entrada al mundo de la música a su hijo, pues ahora tenga que sacarlo para llevar una clínica de rehabilitación. Pues así le pasó a Julio César Chávez, que el hijo fue el que lo sacó de las drogas, le metía duro al talco. Exacto. Yo no le hago la coca, nada más la huelo y no huele mal. Y si le hable a papá, ¿usted conoce la coca? Pues nada más le olida. ¿Qué más nos trae ese nombre? Pues le estaba diciendo que están los play-offs del béisbol, y el béisbol es una maravilla. Se arregla todos los deportes. Pues sí. Pero también nos ganó Boston, ¿no? Boston. Boston. Y le metió una paliza a los Yankees. A New York, ¿no? A los Yankees, que son tradicionales, pero Boston trae un equipazo, fue el primero que calificó. Luego Houston le pegó a los... Houston es el actual campeón. Ok. Y van a pelear de ellos y Boston y Houston por allá. Ajá. Y de este lado Los Ángeles también ya pasaron. No se vieron muy bien al final, andaba con que sí, que no, pero pasaron los lakes, los lakes. Ahí estoy hablando. Los Dodgers, amigo. Pues sí se pasaron. Es que empiezan. Y luego el canelo. Y luego el canelo ahí bateando para treinta. Bateando para trescientos ochenta. Claro, claro, claro. Pero hay que verlos, hay que verlos. Vienen este, empieza jueves, viernes, no, viernes, viernes, sábado, y el otro empieza sábado y domingo. Y van a estar, de esos van a salir los que jueguen en la serie mundial. Ahí están. Maravilloso. Como tú decías, las telenovelas en México en el fútbol también se dan. Con que sí se queda el director técnico actual, el Tuca Ferretti, con que no se queda, con que le dice a mí me vale una y dos con sal porque yo tengo un contrato con la Universidad de Nueva León que le sobra la lana y yo estoy bien, tranquila. ¿Quieren la selección? Aguanten mis caprichos. No quieren nada. Pero había una gente que estaba muy bien ubicada, que era el exentrenador de las chivas. Almeida. Almeida. Fue un excelente jugador de soccer argentino. Muy bueno. Y también muy bueno como entrenador, sacó a las chivas otra vez a flote. Las chivas no necesitan mucho, hay muchos fanáticos de corazón de toda su vida que van a ser chivas de corazón. Hay más americanistas, pero bueno. No, no, no te creas. Es que hay mucha gente que no sabe lo que hace. Es lo que, ya ves, como si llaman a la cosa. Pero sí, y parece ser que tuvo un altercado con el dueño de las chivas porque era un candidato bueno para la selección nacional. Mozo. Sí, sí, ya estaba hecho. Tenía cinco años viviendo en México, conocía a los jugadores mexicanos, jugó con puro equipo de mexicanos, y él siempre decía, parece modo de mentira que nosotros los extranjeros creemos más en los mexicanos que los mismos mexicanos. Y ahí está, se agarraron del chongo y el dueño de ese, y el dueño vetó que no lo, que no lo pusieran en la selección. Afortunadamente su capacidad le dio para venirse a contratar aquí al San José, en San José. Los Airways. Ajá. Pero es el peor equipo, ¿no? Ah, no, no, sí, pero espérame. Tienes que entrar a algún lado. El contrato de él es por cuatro años. Ya no se contrata a ningún coach, a ningún entrenador, por una temporadita y a ver qué resultados me das. Si no, te cortan las manos. Ahora sigue con mes con mes, ¿no? Sí, ándale, ándale, como la renta. Sí, 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 que no vaya. Ahí vienen. Órale, no vas a pagar, no, sí, ahorita, espérame. Pero es que estás hablando de lo mismo de toda la vida, dinero habla. O sea, tienes un buen jugador, luego luego te lo roban. Sí, sí. Y punto, y punto. Pero espérame, espérame, no es tanto como que te lo roban, lo venden. Bueno, te lo compras, claro, claro. Te quedas con ese billete y no le venden, o sea, le sacan la leche a la vaca y no la alimentan. Exacto. Esa es la verdad, pues sí. Sí, entonces, afortunadamente, fíjate lo que son las cosas. Y ahí va mi voz de profeta. Va a ser, de este equipo, en Cuauhtémoc va a ser un buen equipo peleador. Porque van a contratar el equipo, le hizo una oferta, él les hizo una propuesta, contratar más jugadores latinos. Y se va a Colombia, se va a Argentina, se va a Ecuador, donde están saliendo muchos y por qué no, alguno que otro mexicano para este equipo. Y los va a ir armando, los va a ir armando, va a saber que va a ser un equipo que está mal. Como sacó a las chivas, las chivas estaban mal y el señor les dio personalidad, les dio sentido. ¿Por qué? Porque él sabe, porque él jugó, fue un buen jugador y es un buen técnico. Entonces, pues, las puertas, a la gente capaz se le abren las puertas en otros lados, se cierran. Y eso, amigo, de veras, si a ustedes alguna vez les cierran las puertas en lugar, es porque otra puerta más grande va a estar abierta para ustedes. Así es. Crean en ustedes. Es por su bien. Confíen en ustedes. No todo lo que nos va mal es, sí, ya me cargó. No, no, no. No, no, no. Oye, no, tienes razón porque dicen que no todas las tormentas es para hacerte un mal, sino que hay tormentas que vienen a limpiar. Así es que así es. El ambiente, vienen a limpiar y a despejarte la mirada. Ah, me corrieron. A lo mejor algo que necesitaba para cambiar. Ahí ves que hay que cambiar esa monotomía también. Y, pues, bueno, si no funciona hoy, funcionará mañana. No se preocupen. No, no, ese y en todas las actividades, ¿eh? Mis amigos aquí nos estresaban porque China, hay mucho trabajo. Ya, oh, ya no se me va a acabar esto. Ya no ha venido la gente aquí. Todo este street se está secando. Sí. Ya muchos negocios en todo está cerrada. Pero si ustedes se dan cuenta, se está cerrando por una cosa. Porque las rentas ahí siguen siendo muy altas. Pero se van al Fung Son, que están abriendo restaurantes, están abriendo vinaterías. Mucha de esta gente ya se está yendo para allá. Así es. O sea, nuestra gente está agarrando trabajo porque cierran esos negocios por caros, pero los abren a la vuelta de la esquina, que es más barata la renta, y ahí se va. Claro. El problema es que nuestras rentas en los locales comerciales son excesivamente altas. Carísimas. Entonces, por un local en el que está en la esquina de Sola, y State Street tiene como cinco años solo. Era de Panera. Ajá. Y cuando estaba Panera pagaba veinticuatro mil dólares mensuales. Veinticuatro mil dólares mensuales. Entonces, ¿saben qué? Ya de entrada este señor que tenía que sacar mil dólares para el dueño del edificio. No, pues ya ni para panes, ¿no? Entonces, gente que quiere meterse ahí e invertir, ya de entrada, venda o no venda, le tengo que pagar aquí su parte. Sí. Yo le había platicado a alguien que, ¿por qué no hacen un contrato con los dueños? Le dice, ok, voy a poner mi negocio, estoy invirtiendo mi lana, invierte tú tu negocio, te voy a dar un porcentaje de lo que gane. ¿Quieres el veinte, el treinta? Órale, pues. Y si pasamos esta barrera, pues te doy más. No, espérate. Lo peor del caso es que en esos centros comerciales o en ese tipo de locaciones comerciales, el dueño del local, todavía aparte que te cobra tu renta, te dice, si te pasas de ingresos de un millón de dólares, quiero un porcentaje aparte de eso. Oye, ¿qué les pasa? Pero esos sí son los dueños de grandes comerciales. Pero estoy hablando de ahí, de downtown Santa Barbara, estoy hablando de ahí. Pero sí, si están en esas. No, 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 no. No hay que, no hay que, se van, se van a ver, dime quién nos manda saludar. Nos manda saludos, este, Israel Rayos, Eliud Méndez, saludos a Eliud, de Tijuana, Avelino Enríquez también, y Elena Sánchez. Gracias a todos por estarnos viendo, saludos, pues a todos los que estamos aquí en el programa. Gracias a ustedes, Mil. Y, oye, ¿y dónde está Chicharito? ¿Dónde quedó Chicharito? Porque ya. ¿En Inglaterra? Pues sí, pero no se habla ya de él. Bueno, pero pues, aquí sigue siendo el rey. Y lo será siempre. No, es un muchacho muy decente. Fíjate lo que son las cosas. Muy decente, una persona que no ha dado ninguna mala nota en su vida. Muy, una fe muy grande en su religión, en lo que él cree en Dios. Y siempre va por las buenas, y siempre ve las cosas positivas. Ah. Y lo meten y entran, y no juegan, y sigue entrenando. A mí me encantó, como dice, ¿no? Que siempre ve las cosas positivas. ¿Viste la entrevista que le hizo Faitelson? Sí. Ay, que mañana los cosas traigo buenas. ¿Por qué no, David? ¿Por qué? Ah, sí, sí la vi. Sí, porque es la verdad. Hay que ser positivos. Exacto, como decía, como decía Olivia, ¿por qué vamos a terminar haciendo cosas que no queremos cuando podemos ir a futuros líderes de América, aprender otras cosas maravillosas que hay en este mundo y en esta bellísima, pues, este, nación, ¿no? Que son los Estados Unidos, que nos da tantas cosas que, pues, en nuestro país desgraciadamente no las tenemos. Bueno, si tuviéramos todo este tipo de programas, pues, imagínense. No hay otra de las cosas. Bueno, al caso, ¿a qué vino Olivia ahora? Aparte de saludarlos y eso. Dinos, por favor. Ahora, ¿saben que vienen las elecciones aquí este próximo 10 de noviembre o cuándo son? Sí, creo que es el 6 de noviembre. El 6 de noviembre. Y hay muchas propuestas que van a ponerse al aire. Muchas de ellas las vamos a ir dando a conocer antes de que sea la fecha. Pero hay un foro muy importante para las escuelas, que los que van a estar en el board de las escuelas, que es los que van a más o menos marcar la pauta de cómo se van a manejar las escuelas y la enseñanza, cómo se van a manejar. Viene un foro muy importante. Y los candidatos, las personas que tienen sus ideas de cómo debe de funcionar eso, las van a exponer cuándo. Sí, así es. Tenemos nosotros en Futuros Líderes de América la idea de traer a estos candidatos, que son ocho, a la candidatura y solamente son dos asientos en la mesa directiva del Distrito Escolar de Santa Bárbara. Entonces, nosotros lo que queremos es, bueno, nosotros tenemos este foro el 22 de octubre, que ya es este próximo lunes, primeramente Dios. Vamos a traer a los candidatos y les vamos a hacer preguntas. ¿Y quiénes somos nosotros los que les vamos a hacer preguntas? Vamos a tener a padres y a estudiantes haciéndole estas preguntas a nuestros candidatos. Queremos saber qué piensan acerca de las escuelas, acerca de los requisitos de la E3G para las universidades o para las high schools. Queremos saber qué piensan de los estudiantes latinos. ¿Cómo los van a ayudar? ¿Qué tanto les importa? ¿Qué tanto les interesa todas las necesidades básicas de nuestros estudiantes y de nuestros padres? Queremos saber quiénes son. Queremos saber en qué creen, qué es lo que aspiran, cuáles son sus metas, qué idiomas hablan, etcétera. Queremos saber eso. Porque queremos votar por el mejor candidato para ese asiento. Sí, y son dos asientos. Entonces, nosotros queremos estar ahí, queremos invitar a toda esta comunidad a que venga el lunes 22 de octubre. Vamos a juntarnos ahí en el auditorio comunitario que está en la calle de La Vina, esquina con Victoria, que se llama el Luis Lowry Davis Center. Estamos en el 1232 de La Vina Street. Entonces, vamos a estar ahí el lunes 22 de octubre a las cinco y media de la tarde. Es un evento gratuito. Vamos a tener cuidado de niños, vamos a tener interpretación, vamos a tener bocadillos gratis. Y es muy importante que estén todos ahí porque todo el voto de cada persona en este país cuenta. Entonces, de esta manera nosotros hacemos valer nuestros derechos. Es muy importante que estemos ahí, que conozcamos nuestros candidatos. Porque hay veces que nada más vamos y votamos por el que tenga el apellido latino. Y saben que eso no es lo más importante. Necesitamos saber quién es esa persona. Un apellido no te hace, ¿ok? Nada más porque te apellidas Martínez ya quiere decir que no. Quiero saber, necesitamos saber quién es cada candidato. Propuestas, claro. Exacto, ¿cuáles son sus propuestas, cuáles son sus metas, cuáles son sus creencias acerca de cómo van a ayudar al distrito escolar en ese término? También, por ejemplo, esos lugares en el school board es el que determina qué se hace con el dinero que cada escuela recibe, cómo se cambia el sistema educativo, por qué está tan disfuncional. Todas esas personas tienen ese poder de cambiar el sistema. Entonces, por eso queremos saber a quién vamos a sentar ahí. Es muy importante que la comunidad latina venga y apoye a estos candidatos que sí, en realidad, pueden hacer ese cambio. Es muy importante que los conozcan. Olivia, una pregunta. Las gentes que asisten ahí, ¿pueden hacerles preguntas a ellos? O sea, ellos van a exponer, los ocho personas, van a exponer qué piensan ellos, cómo piensan mejorar el sistema educativo, las escuelas, e inclusive los alimentos que les dan las escuelas a los niños. ¡Andale! También, también, es muy importante. Las personas toman parte de eso. Pero, ¿el público que vaya, también puede hacerles preguntas a ellos? Mira, nosotros tenemos, como te harás imaginar, nosotros tenemos un tiempo nada más determinado para este foro. Pero, si contamos con el tiempo adecuado que podamos hacer extra preguntas, vamos a tener la posibilidad de hacer eso con las personas que asistan. De otra manera, ya vamos a tener algunas preguntas que ya van a estar seleccionadas de padres y de estudiantes que las van a formularizar. ¿Ustedes ya? Sí, sí. Entonces, pero si hay el tiempo extra ahí en ese foro, sí vamos a tener personas que nos estén visitando para que podamos hacer esas preguntas. De otra manera, vamos a tener una cajita donde pueden hacer sus preguntas y nosotros también se las vamos a hacer llegar a los candidatos. Bueno, lo que me da a mí la impresión de esto es que las preguntas más importantes ya están agrupadas para hacérselas a ellos. Porque también luego sale con que yo nomás por aparecer ahí hago la misma pregunta que ya le hicieron tres personas antes y eso hace perder mucho el tiempo. Bastante. Entonces, si ya ustedes vieron que lo que, la inquietud que tenían, la pregunta, la duda que tenían, ya la inquietud. O lo refiere más o menos, mejor ya. Ya quedó. Pero qué bueno. Oye, si yo llevo a mis niños, ¿quién me los cuida o qué? Sí, nosotros vamos a tener a los jóvenes exactamente de futuros líderes de América, van a estar cuidando a los niños, jugando con ellos, vamos a llevar a lo mejor algunos juegos que ellos pueden estar interactuando y estando un poquito, seguros en algún lugarcito de ahí del centro comunitario. Exactamente. Y vamos a tener muchos jóvenes ayudando con los niños. Y a ver cómo se puede ir integrando todo. Sí. Los líderes de América, nuevos líderes de América van a ayudar a esto. Ya están desde ahí haciendo su trabajo. Ya están haciendo. Vean que cualquier labor, por pequeña que sea, es importante. Claro. Sí, así es. Aparte, estos jóvenes que están en el Centro de Futuros Líderes de América, ellos quieren hacer este foro. Es también parte de sus ideas, de que quieren mejorar, quieren poner mejores candidatos, candidatos con conciencia, en cualquier mesa directiva. Sí, para alcalde de la ciudad o cualquier posición, quieren que sea alguien con conciencia, alguien que de verdad vaya a ser un cambio. No es nada más cualquier persona que tenga la referencia de que soy padrino de no sé quién, no sobrino de no sé quién. No, 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 no. ¿Quién eres? O sea, que en realidad la gente vote por ti. En realidad estés tú ahí para dar lo que se supone que debes de dar, que es el servicio a la comunidad. Satisfacer sus necesidades, ¿no? Pues para eso los elegimos, pues que eso hagan. Entonces eso queremos, eso queremos, al menos de los ocho queremos agarrar a los dos mejores. Sí. ¿Verdad? Ya de ahí, pues ya Dios dirá. ¿Verdad? Pero al menos es hacer nuestro papel, ¿verdad? Votar y elegir con conciencia. Así es que ya saben, familia, es el único foro en Santa Bárbara por padres y jóvenes, el Consejo Escolar Foro de Candidatos, este lunes veintidós de octubre a las cinco y media de la tarde, cuidado de niños, bocadillos gratis, ¿qué más queremos? Nuestra juventud, nuestra voz, nuestro voto. ¿Dónde va a ser esto? O va a ser en el doce treinta y dos de la calle de La Vina, ¿verdad? En Santa Bárbara. Para más información, llamen, lo voy a decir despacito porque lo apunten, para más información, por favor llamen al área ocho cero cinco seis veinte, setenta y dos noventa y seis. Ocho cero cinco seis veinte setenta y dos noventa y seis. No falten, por favor. Yo tengo otra pregunta, Olivia, tú que sabes de esto. Para las gentes que no están familiarizados con lo que es el... ¿La mesa directiva? La mesa directiva del board de Santa Bárbara School District, ¿qué escuelas tienen poder sobre ellas? ¿Elementarias? Así es, sí. ¿Cuáles son las escuelas que tienen? Las escuelas primarias que están en Santa Bárbara. No estamos hablando ahorita de Goleta ni Carpintería, nada más Santa Bárbara. Todo lo que es primaria, todas las junior highs y todas las high schools que son de Santa Bárbara. Estamos hablando de Santa Bárbara High School, San Marcos High School, y no me acuerdo si las dos pueblos también cuentan como Santa Bárbara. No me acuerdo. No tengo. Creo que sí. Yo creo que sí, porque no hay distrito escolar en Goleta. Sí, sí hay. ¿Ya hay? Sí hay. Sí hay. Pero creo que por ser... Sí, pero creo que esta parte de Santa Bárbara no me acuerdo. Pero de todas maneras, todas las escuelas que hay aquí en Santa Bárbara, todas tienen la posibilidad de participar, porque en todas tenemos a nuestros niños. Ya sé que a veces te cambias de distrito, de zona escolar o lo que sea, pero todos los niños van para donde mismo. El sistema escolar es uno, y ahorita está por los suelos. La verdad no satisface las necesidades de nuestros niños, por su mayoría. Siete de cada diez niños latinos no salen con los créditos que necesitan para entrar a una universidad. Ni siquiera para aplicar a una universidad. Ni siquiera para aplicar. Salen con su diploma de High School, pero no les sirve de nada. No tiene créditos, no tiene valor para entrar a una universidad. Entonces, así está el sistema ahorita. Ese es nuestro sistema educativo en Santa Bárbara. Eso lo queremos cambiar. Y estamos haciendo... Hay que cambiarlo. Claro, y ahorita nosotros tenemos un grupo de padres que estamos tratando de hacer ese cambio. Creo que ya hablamos de eso un poquito la vez pasada que vine, pero vamos a seguir con eso. Queremos que todos los niños que salgan de la High School tengan sus créditos de la A a la G, que son los requisitos que son necesarios para entrar a una universidad. Y amigos, si ustedes no son expertos en cuáles son los créditos que deben de reunir sus hijos, asegúrense, asesórense con ellos. Ustedes ya están... Yo entiendo y todos entendemos aquí que nuestra comunidad llega más apurada por sobrevivir y sacar, como vimos en el chivo, el gasto, el rango, la renta y todo. Es que por ver que van a estudiar. Y le dicen, ya que vaya a la escuela y a ver que... Bueno, pero hay gente que afortunadamente tiene más conocimiento, que ha tenido más oportunidades, y ya saben, esto les conviene o no les conviene. Y eso es lo que se les va a exigir a los miembros que se nombren en este nuevo voto. Así es. Esas ocho personas, además es bonito porque estamos competidos. Hay ocho gente que tiene una idea, que quieren ponerlas en la mesa para que sean elegidos. Y ustedes, todos, todos, van a estar ahí para decidir quién. Y además para que se den cuenta a la hora de votar por quiénes van a votar. Correcto. Y que por favor apoyen, apoyen todas estas cuestiones que hay porque es muy importante, o sea, que a la comunidad, a los padres, a los jóvenes, se les tome en cuenta para que estas personas den las propuestas y todo, para que uno pueda ejercer el voto como debe de ser, no nada más, o porque me cayó bien, o porque vi que tiene carisma. No, hay que ver lo que van a ofrecer porque a fin de cuentas es el futuro de nuestros hijos y pues de la comunidad latina. Así es. Y aparte, lo más importante también es de que nos recordemos que si ya estamos registrados para votar, porque si todavía hay tiempo de registrarse, así es que no nada más de que sí, sí voy a votar, pero nunca me registré, entonces no vas a poder votar. Entonces es muy importante que, creo que la fecha límite para registrarse, es creo que la misma fecha, octubre 22 o 23, algo así, pero es muy importante que se registren para votar, que no les dé pena que no se hayan registrado. Vayan y háganlo ya, es muy importante para que puedan votar. Muy bien. Esperen las 22, vayan mañana. Sí, por favor, no sean como los mexicanos que esperan el último día, una hora antes de que cierren, no, por favor. Digo, yo lo hice ayer, no. No importa, pero ya sí. No, pero es muy importante que nos acompañen toda la comunidad, padres, niños, niñas, papás, mamás, todo, toda la familia, ya vengan a este foro a las cinco y media, el próximo lunes 22 de octubre. Es muy importante que estén ahí. Necesitamos apoyarnos como padres, como comunidad, para seguir adelante y en realidad hacer un cambio eficaz en el distrito escolar de Santa Bárbara. Ya se logró en Oxnard, ya se logró en Santa María, ¿se está logrando en Santa María? No, ya se logró en Santa María, ya se logró en Los Ángeles, entonces ahora nada más nos falta Santa Bárbara. O sea que sí se puede, es algo que ya se logró, no es algo que estamos reinventando el círculo, ni nada de eso. Nada más necesitamos el apoyo, necesitamos convencer a la mesa directiva del distrito escolar de que necesitamos hacer ese cambio y por qué. No es posible que siete de cada diez niños no tengan esos créditos. No es posible. No es posible y es triste. Es muy triste, muy triste, y eso no lo podemos permitir más y más y más, no podemos. Así que amigos, si ustedes no tienen tiempo, vayan por lo menos para enterarse por quién votar. Así es. Hay gente que ya nos hicieron el favor de buscar, pelear y saber lo que estamos necesitando. En fin, Olivia, yo creo que eso va a tener mucho éxito, a nuestra gente le gusta, no se olviden, tienen que ir un chismecito más. Un chismecito más, bien rápido, ¿no? Pues fíjate que triste es este caso, pero también triste es que la actriz Daniela Castro, que bueno, hemos visto en muchas telenovelas, novelas, este, lo que la vida me robó, ¿no? Inclusive, y también, este, pues, ella es nada más y nada menos que, imagínense, viene una familia de artistas, tiene una avenida de artistas, cantantes, músicos, sobrina de Walberto Castro, de Benito Castro, de todos los Castro, estos grandes hermanos, grandes estrellas. No, 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 de ese, no. Está Cuba, chico. Pero de esa gran generación musical de la época del rock and roll, y bueno, es triste que, imagínense, la agarran en San Antonio, Texas, en un outlet, en unas tiendas, pues, que vienen, yo pensé que los ricos de México no venían a estas tiendas, pero, o sea, la agarran. De una marca muy conocida, ¿no? Robando, metiéndose cosas a su bolsa, el equivalente a 850 dólares, ¿verdad? Y, pues, yo pienso que Daniela Castro dijo, no, pues, estoy en México, aquí mi marido paga, o no sé, porque ella está casada con uno de los nietos de, de Díaz Ordaz. Y para no hacerles el cuento largo, llegó a, salió de la tienda, con las cosas que se robó, llegó hasta su carro, y qué vergüenza que en el carro llegue el de seguridad y te diga, ¿puede, por favor, bajarte en tu carro? ¿Por qué voy a bajar? Si usted puede, por favor, bajar de carro, necesitamos ir a la tienda otra vez. ¿Pero por qué voy a ir a la tienda si ya pague? Porque necesitamos hablar con usted, mostrarle algo. Entonces, van a la tienda, muestran el video, y todavía mostrándole el video y todo, ella dice que ella no era, que no era quien se había robado las cosas. En eso apareció el esposo y pagó la cantidad. O sea, lo que vamos es que tiene una enfermedad, yo pienso, de cleptomanía, no es la primera vez que la cachan robando, ya lo ha hecho otras veces, ¿no? Y, pues, bueno, pues, parece ser que, este, o se le está pegando la enfermedad de su, con su, ¿qué sería el corazón? De su suegra. De su suegra. O qué está pasando, pero digo, es triste que, pues, una persona que no tiene necesidad, porque no tiene ninguna necesidad. Aunque la tengas, no debes de hacerlo. No, sí, y ahora imagínate todas sus amigas, las Curain, y que, este, todos los mejores apellidos de México, imagínate, ahorita es la comidilla en todos los clubes, de Daniela Castro, y ella ahora lo sigue negando, ¿cómo puedes negar algo que, pues, que está allí? Que, que es, está piacente. Yo pienso que, bueno, piensa así, pues, ¿saben qué? Si, no, se me olvidó, no sé, pero lo voy a pagar. Ahora, lo sigue negando, siendo que estamos en los Estados Unidos, así que sabemos que aquí, pues, toma chocolate y paga lo que debes, ¿no? ¿Pero qué le hicieron? Una, una... No, 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 pues, va a tener que pagar. ¿Manotadita, ok? No, 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 va a tener que pagar, porque si, si el juez no le cree la, la, lo que ella diga, pues, va a tener que ir hasta seis meses. De todas maneras, tiene que ir a corte, y el juez va a decidir qué noticia se hace. Pues, imagínate, si el juez va a presentarse. Es una, de la socialidad, exacto. No, es una falta menor. Aquí es una falta menor, pero se, se lleva, se tiene ahí. Ok. Lo que nos demuestra que los apellidos no, que tienen impunidad, algunos aquí. No, aquí en Estados Unidos no importa quién seas. Todo, todo, todo se lleva, y a mí no, hay que hablar aquí. Al no ser que vayas corriendo para, pues, de la primera pol. Ándale, ándale, y si no, no me acuerdo, y no sé nada, y yo no fui. Sí, sí. Y ya no me ofendas, por favor. La demencia es la que se ha puesto de moda desde, Donald Trump. ¿No me acuerdas? ¿No me acuerdas? Sí, no. Pero, lo que les digo es, no necesitamos robar en este país. Es fácil las cosas. Como dicen, en tu rancho, no es malo robar, si es vergüenza, es robar y que te cachen. Sí, no, la verdad no. La vergüenza de la señora esta. Pero, no lo hacemos, no lo hagamos. Sobre todo mis amigos, mis amigos están tratando de legalizar su resultado aquí. Sí, no es malísimo. ¿Así sean mis desmenos? No. No, nada, nada, ni manejar borracho, ni pasarse un alto, ni faltas a la autoridad, o exonerarse en la vía pública. Todo lo mejor que puedan hacer, como buenos ciudadanos, que aquí nos enseñan a hacer, hay que hacerlo, hay que llevarlo. porque definitivamente, es una persona con, ha habido gente, personalidades, muy grandes, yo me acuerdo, el primero, cuando fue un, Bobby Moon, un futbolista, muy famoso, inglés, que ganaron la Copa del Mundo, en Colombia lo agarraron, es un, un anillo con una esmeralda. No me digas. Vamos que en Colombia, conocen desmeralda, se dan todas, estos lo agarraron y lo metieron a, hubo que ejercitar alguna cosa diplomática, para que lo perdonaran. Lo perdonaran. Después de purificarse. Sí, pero y su carrera de deportista, pues. No, 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 porque ya estaba en las últimas, el señor en ese entonces, pero, Bobby Moon. Sí, claro. No, pero aquí nuestra gente, es muy importante que sí tengamos eso, bien presente, o sea, soy indocumentado, sabes que, las acciones, que yo haga ahorita, tienen diferentes consecuencias, nada más por ser indocumentado, la verdad. No me va a pasar lo mismo, que cualquier otro, un ciudadano americano, que haga la misma, la misma mala acción, no va a ser lo mismo el resultado, así es que, todas nuestras personas, que son indocumentadas hasta ahorita, por favor, sí, tienen que tener más cuidado, no tienen que hacer esas cosas, porque a ustedes les va a ir peor, nada más por ser indocumentados, la verdad, que no se les olvide eso, a los jóvenes, a los padres, que no se les olvide eso. Claro, oye, quiero mandar saludos, ¿quién nos está viendo Silvia? Hola, Silvia Uribe, te extrañamos, este, dice Silvia, un saludo a toda la audiencia, a la cual me uno, ah, gracias Silvia, dice que los cleptómanos, sí, pues ya estamos hablando de Daniela Castro, saludos a Guille, Pérez, a mi amigo Jaime Gómez, la la polla, también allá en Las Vegas, Nevada, viéndonos, y a toda la gente que siempre está en sintonía de las noticias, en confianza, algo más que tengas para agregar, ¿no? Ah, otra nota más, porque. Tenemos muchas cosas más. Dilo. Sobre, sobre lo mismo, la conducta de la gente tiene que ser desigual, tiene que ser formal, la educación es gratis, y ¿saben por qué es gratis? Porque la primera educación, te la dan en la casa, y te la dan tu papá, tu mamá, la abuelita, el abuelito, el hermano mayor, ¿qué? ¿Cómo debes de conducirte? ¿Cómo tienes que hacer? Aquí hay una cosa muy grande, yo me acuerdo que de chiquilla, mi hija, la chiquita, estábamos tomando un cafecito ahí, en una cafetería muy grande, en State Street, y llegó. Que ya no los he visto ahí, ¿eh? Por cierto. Es que ya no me da crédito. Y le dije a mi hija, que estaba muy chiquita, mi hija casi, bueno, desde los dos años aquí, ha vivido, y es más de aquí que de otro lado, y llegó un muchacho, y me dice, señor, le encargo mi bicicleta. Y yo, sí. Y de broma, le digo a mi hija, ahorita que se meta, nos echamos a correr con la bicicleta. No, papá, no, papá, tú le diste tu palabra, que se le ibas a creer. Mira, aquí no se nota, no, no, papá, yo me quedo, y le digo que tú te la llevas. Qué bueno. Esa es una cosa, una cosa muy, que la aprendió en la casa con mi esposa, conmigo, y con sus abuelos, que las veía mucho. Pero aparte, también en la escuela les decían que no era bueno hacer eso. No, era bueno ni siquiera mentir, porque difícilmente una gente que ha nacido aquí, dice mentira. Porque, yo recuerdo allá en México, en Centroamérica, entonces, llega la persona, la persona que le dio dinero, dile que no es tu hijo, corre, sí. Ahí está aprendiendo mentir, ahí está aprendiendo mentir. Lo que yo, que dice mi papá, que no está, papá, que aquí ahora llega, papá. Sí, no, sí, no, es muy malo. Hay que, por favor, pues, tratar día a día de ser mejores, pues, como latinos que somos, ¿no? Lo que te diga, Andy, la educación se da desde la casa, esa es la más gratis, es la más fuerte, y la que va a durar siempre. La otra es la que nos estaba comentando ella, la que hacen en las escuelas, y lo que, el camino que queremos que las escuelas ahora tomen con los nuevos, los que nos quieran del borde. No, y malas escuelas porque estamos también en una época que la tecnología, pues, nos está llevando, ¿no? Ya vemos a los jóvenes, pues, casi todos en iPads, en devices, y por aquí, por ahí, investigando y todo, y pues, es poca también la educación que se ha perdido por esa parte, porque, pues, yo lo he visto, ¿no? Llegas a restaurantes y a las familias que ves comiendo algo, todos los ves en su teléfono, y es triste, pero es el día de hoy, es la tecnología, pero sí como dice, ¿no? Y Olivia, que no se pierdan esos valores, y que no se pierda esa bonita educación y tradición de siempre, pues, estar, este, educando a la familia. Otro día vamos a hablar un poco más del cambio de los sistemas, porque yo siempre fui, de los que no me gustaba, decir, no, en mis tiempos esto y en mis tiempos aquello, déjame decir que esta tecnología trae otro tipo de criaturas, otro tipo de familia, pero lo único que sí me interesa, y quiero recomendárselos es que en la mesa, esto, por lo menos a la hora de que puedan, cuando tienes ese chance que son muy pocos de reunirse con la familia, un fin de semana, correcto, te vas a plantear, ¿cómo te ha ido esta semana hijo? ¿Qué te falta? ¿Cómo ves esto? Eso va a ser, los demás ya no podemos evitarlo, porque en la calle parecen zombies, ya va a haber un aparatito especial aquí, que te ayuda a mantenerlo, o que suena el claxo, cuando van a pasar, porque ya uno ya, o sea, para ellos así, no te hagas eso, son ganancias de la tecnología, y tenemos que ir adecuándonos, y aceptándonos, los que no lo hacíamos eso, yo voy a tomar un cabecito, yo te dije, y no perdón, porque disfruto ver a la gente, disfruto ver esas cosas, soy yo, no quiero decir que sea el ejemplo, no, pero, cada quien toma ese suyo. Sí, así es, y sabes que también es bien importante, que los padres demos ese ejemplo, porque muchas veces hasta nosotros mismos, mami, y esto, mami, y la mamá aquí en el teléfono, que ni siquiera pelas al hijo, oye, no, o sea, también nosotros hay que dar ese ejemplo, ¿no? Correcto. Sí, hay que meternos más en la vida verdadera de nuestros hijos. En nuestra vida. Exactamente. ¿Algo más? ¿Alguna cosa de...? No, pues nada más, por favor, que no se pierdan este foro, va a estar maravilloso, cualquier cosa, contacten a Olivia Carranza en Facebook, gracias por tu presencia aquí, gracias, como siempre es un agasajo tenerte aquí, que nos tengas muy bien informados, te extrañamos Silvia, y bueno, Enoca, algo que quieras agregar tú antes de ya cerrar, porque nos quedan... Yo también te extraño a Silvia, que ahorita voy a ir a verla. Y bueno, pues a mí le agradecerles, siempre estén en su casa viéndonos, a nombre de la señora Silvia Uribe, les agradecemos mucho que hayan estado esta noche con nosotros aquí en confianza, gracias Oscar en los controles, gracias Enoca. Oscar es nuestro querido concil member de aquí de Santa Bárbara, que aparte nos hace el favor con manejarnos aquí, nuestro asesor técnico. Exacto. Gracias, mi querido Oscar, como siempre un abrazo, gracias Olivia. A ustedes. Que sea muy bien, Olivia, la chiquita está por ahí. para ella es mi hija, me está acompañando. Sí, así es. Y a mi querido payasito, ¿cómo se llama? Tu amiguito, el payasito Tinturino, mi amiguito. El mejor payasito de Santa Bárbara. Andy, Andy. Puro, puro y puro. Dios los bendiga. En confianza. Hasta luego. Muchas gracias.